Sí, señora, hay personas que son así, de repente no cancelan nada, la vida sigue. Bueno, pero también hay que entender, hay que entender que, a ver, don Gustavo, el papá de Galilea Montijo, se fue de la casa de doña Rebeca, la mamá de Galilea, dejándola con dos hijos cuando Galilea apenas tenía 11 años de edad. Muchos años después, don Gustavo sufre un infarto cerebral, ¿y quién lo apoya? Precisamente la mamá de Galilea. Y él regresa con la mamá de Galilea, pero en este momento para Galilea había sido muy doloroso que su papá nunca estuvo allí, que fue su mamá, doña Rebeca, quien sacó a dos niños adelante, ella como una madre soltera, y que él tenía otra familia, y que su familia de repente hablaba mal de él, de la otra, y entonces Galilea nunca, digamos, pudo perdonar a su papá. Sin embargo, ¿qué hizo Galilea desde el comienzo? Respetó la decisión de su mamá, la apoyó, no solamente emocionalmente, sino también en la parte económica, porque, claro, era una persona que acababa de sufrir un infarto cerebral, ¿y qué hizo Galilea? A pesar de que tenía ese resentimiento con su papá, ella cubría todas las terapias, tres terapias a la semana, en casa, y no solamente eso, sino que, obviamente, todos los gastos de la casa eran pagados por Galilea, a pesar de que ella no quería a su papá. Así que yo le aplaudo que por lo menos haya podido hacer eso. Pues mira, y evidentemente no quedó muy bien, o sea, ese resentimiento como que a lo mejor nunca lo llevó a mejor, no sé, mejor esa relación familiar entre Galilea y don Gustavo, porque desde que empieza a hablar Galilea es como, ah, sí, pues otra víctima más del COVID. O sea, no habla de él como si fuera alguien muy tenido, como si fuera su padre. No tenía mucho cariño, no estaba muy apegada a él. Exactamente, no era muy apegada a él. Y, bueno, obviamente también, a ver, sí, es que llama mucho la atención como que fallece tu papá y no vas a consolar a tu madre, porque ya si no te llevas bien con tu papá, pues vas con tu mamá, que ella misma dice, estaba destrozada. Entonces, no te vas con tu mamá porque ya tienes una fiesta organizada. Pues, a ver, no podemos tampoco criticar porque dicen que el dolor se lleva por dentro. Yo he visto gente que llora y llora y llora y le vale tres cacahuates, una situación, y he visto gente que prefiere ir a una fiesta para no desconsolarse, o sea, morir desconsolada en casa, ¿me entiendes? Entonces, sí, 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 el dolor se lleva por dentro. No deja de verse raro que se muera tu papá y que tú continúes con una, no es con un compromiso, es con una fiesta. Entonces, obviamente la gente va a opinar y digo, bueno, se muere tu papá, a lo mejor no te llevabas con él, no tenías tanto cariño por él, pero hacer una fiesta aniversario, eso lo pudo haber pospuesto o cambiado de fecha. Ahora, refiriendo a lo que tú decías hace rato de que ella corría con todos los gastos, desde que yo conozco a Galilea Montijo, que empezamos juntas desde cero, Galilea siempre fue el pilar económico de su casa, siempre apoyó a su mamá, siempre mantenía a su madre, a sus abuelos. Ella siempre era la persona importante para llevar la casa adelante y lo sigo, y siguió haciéndolo, incluso llevando ese resentimiento por lo que sentía por su padre. Muy generosa. Muy generosa, es una mujer que siempre la ha ido tan bien por esa razón, porque todo lo que ella ganaba, casi casi la mitad, lo mandaba para su familia en Guadalajara, y de verdad que, bueno, sentimos mucho lo de su papá, del fallecimiento de su papá. Así es, y la otra mitad en ropa, el botón de pie a cabeza. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!